¡Mmm! ¡Qué entrantes tan buenos! Y de segundo hay lomo de ternera y pescado. ¡Ay, los postres me encantan! Encima el vino es de señoría de la Zan, por 16 euros. Me ha convencido, celebraré San Valentín en Brasería Los Salamos. Es justo lo que buscaba para sorprender a mi pareja. ¡Muy buena recomendación para cenar en la noche de San Valentín, Yolanda! ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Hoy comienza el mes de la comedia en Alcañiz. A las 10 y media tienen una cita con Estamos Mejor que Nunca de la mano de Santi Millán y Javi Sancho. Mañana en Ijar y en la Puebla de Ijar tendrá lugar el homenaje que se organiza a los vecinos que celebran sus bodas de oro y de plata. Torre del Comte celebra Santa Águeda con misa, merienda, comida y cena para todas las mujeres. Y en la Cañada de Beritz también se celebra esta festividad con hogueras, misa y comida popular. En la Puebla de Ijar se celebran las Jornadas Medioambientales de Repoblación Forestal. El Día del Árbol llega a Blesa. Este año no solo se planta, sino que también van a por la oruga procesionaria. También se celebra el 20 aniversario de los Enamorados del Matarraña, con almuerzo popular con productos típicos de la tierra y lectura de comunicado. Y Librería Serret de Valderrobles tiene un fin de semana preparado y perfecto para los amantes de la lectura, con presentación de libros, novelas, tertulias y poemas. Mañana, durante todo el día, fiesta del Carnaval en Utrillas. Y ya comienza a respirarse el ambiente de Semana Santa. Aquí donde nos encontramos, en el Monumento del Tambor, este fin de semana, la Asociación Amigos del Tambor organiza un almuerzo para todo aquel que quiera venir a tocar el tambor. Y en cartelera, en Caspe, la chica danesa. Y albín y las ardillas, fiestas sobre ruedas. En Calanda, palmeras en la nieve. Y en Maella, sin sajo, los juegos del hambre. Como ven, un fin de semana repleto de actividades. Así que solo me queda desearles muy buenos días y que sobre todo, recuerden, sean felices. Si quieres sorprender a tu pareja para San Valentín, ven este sábado a Brassería Los Alamos.